¡Suscríbete al canal! 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 lento para intentar pillarlo. No sé cómo irá. El viento azota. Joder, que no vaya a estar lento, que no te voy a pillar. Ahora, ahora. Aún lo pillarás. Va, que aún lo pillarás, justito, eh. Va muy lento, eh. Muy injusto. ¿Le voy a cambiar ya la cámara o no? Va, sí. Ahí. Lo pido muy injusto, eh. Se va a quedar parado este. Va rapidito. Espero que no. Ahí, ahí, ahí. Ahí se quedó. Bueno, si yo subí la vuelta y lo grabó bien. Bueno, si yo subí la vuelta y lo grabó bien. Me voy a comer para subir. Bueno, me voy hacia el coche, como os digo, a hacer una pausa de hidratación. Por aquí va la vía. Quiero un agujero de tela, eh. Ahí van campos. Y poco a poco voy llegando al coche para hidratarme. Para que seamos en el coche. Bueno, espero se me vea bien aquí. Aquí está mi mochila nevera. Primero vamos a echar un buen trago de agua. Tengo mucha, mucha sed. Luego ya me voy a tomar la cerveza. Pero primero hidratarme. Bien hidratado con agua. Qué video tan y tan difícil hoy. Entre el viento, los 32 grados de temperatura y los retrasos de los trenes, que van fatal pero fatal, se me está haciendo casi misión imposible grabarlos. Pero bueno, algo va saliendo. Y hay algunas pitadas. Buenísimas, eh. No me diréis que no. Quedan muchos más. Así que aquí seguiré. Venga, ahora sí, señores. Hoy toca una águila sin filtrar. Que es una cerveza bastante conocida. Y que está muy buena, eh. A ver, vamos a sacar la Victorinox. Ahí está. Hoy llevo otra vez la Victorinox Camper. Y estoy sudando como un puto becerrago. Como en el otro video del purgatorio. Venga. El águila sin filtrar tiene un poco de pósito. Y se tiene que hacer así, antes de tomarla. La giras, la enderezas. Y ahí queda el pósito mezclado. No hay que hacer más. A ver, vamos a abrirla. Tal como así, a la primera. Senyors, salud y fuerza el calor. Ya ni me sabe las palabras del calor que hace. Digo, senyors, salud y fuerza el calor de todo el mar. Sí, collons. Venga, para adentro. Está buenísima. Buah. Y qué fresca se mantiene aquí. Llevo dos acumuladores de frío. La piña. Ya casi chorrean, eh. Si están deshaciendo. La naranja. Apenas pasa nadie hoy en la ruta. Hay muy poca gente con este calor. Sí que ha pasado alguno andando. Algún ciclista, algún coche y demás. Pero... En teoría, en unos 22 minutos tiene que pasar otro tren. A ver si va aflojando el viento y consigo grabar mejor. Ah, ya vienen ciclistas por ahí abajo. Bueno, aquí sigo con esta pausa de hidratación. Y ni se os ocurra moveros, eh. Porque quedan muchos trenes por pasar. Y a ver, a ver qué más nos llevamos. De buenas pitadas y demás. Seguimos. Voy desafiando el viento que me va a tirar. Me voy a caer. Solo me voy a ver un tránsito. El viento no se cae. Viento. No se cae. No se cae. Te cae. No lo voy a hacer. No se cae. En ese coche. No se dan cosas así. escucho un ruido raro, me bajo ha pasado una moto eléctrica a la que me giro, veo que viene el Cibia no me ha dado tiempo ni de montarme ni nada así que he tenido que mirarlo así como he podido llevo en retraso 40 minutos y por ahí qué desastre hoy con los horarios, madre mía ahora se ha acumulado aquí una que ya no sé ni de dónde me van a venir creo que me voy a ir al otro lado a ver si viene el de subida o qué va, seguimos bueno, esperando que pase el otro tren llevan unos retrasos de la hostia ahora han pasado dos seguidos, uno tras de otro por retrasos acumulados hace mucho calor estamos a unos 32 grados con suerte, con el viento pero por mala suerte el viento es muy fuerte y me está dificultando mucho grabar casi casi no logro grabar los trenes va soplando a veces más, a veces menos pero de soplar, sopla joder si sopla pero qué retrasos madre mía, qué retrasos durante una media hora no ha pasado ninguno creo que ya os digo ha pasado primero uno que el otro luego dos de seguidos bueno, no vamos bien no vamos bien pero bueno, lo que vamos a hacer va, vamos a ver ahí va el tractor faenando me gusta grabar grabar de todo o grabarlo todo ya me conocéis venga va vamos en busca ya del próximo tren que poco le falta vamos bien a ver si miramos esto y el viento hay que hacerlo pero no se le quedó que es lo que va a hacer no se le quedó no se le quedó no se le quedó no se le quedó vá a un desgrame que te quede vaya voy y voy 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 Pero ya para casa. Gracias.